He oído que también tienes un blog muy interesante. ¿Hace cuánto lo tienes? El blog lo inicié en noviembre, en noviembre pasado, o sea que hace unos meses. Fue gracias al Centro SAD que me ayudaron a iniciarlo porque me daban como un poquitín de miedo iniciar el blog. Además yo al principio lo inicié con muchas publicaciones porque tenía muchas cosas que contar. El blog me permite contar más cosas que en la página web y de colecciones y cosas nuevas o a veces no cuento cosas que yo venda. A veces doy consejos de cómo elegir bien el sujetador, de cómo elegir bien porque me gusta mucho mi sección. Tengo una sección especial de lencería de novia, entonces también aconsejo de cómo escoger el vestido de novia dependiendo de la figura que se tenga. También lo dedico a eso, a consejos. ¿Y cuántas visitas tienes? Bueno, ahí ya tengo más que la página. Yo creo que he tenido algún mes de cuatro mil y pico. Madre mía. Sí, 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 me sorprende porque además es un blog reciente y yo hay meses que me sorprendo. ¿Y te desvía tráfico a tu página web? Sí, 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 sí. Hay gente que entra como está conectado de la página web al blog o del blog a la página web. O del Facebook al blog, que todo está conectado y entonces la gente que ya le interesa una cosa va buscando y todo está conectado.